Muchísimas gracias compañeros, mire, esta madrugada finalizó ya el conteo de los fardos con mercadería que venía de Hong Kong y que fue decomisado en uno de los predios fiscales dentro de la portuaria aquí en Puerto Cortés. Ronald Posadas, ¿de cuánto estamos hablando fue el decomiso? Y pues ya se tiene en línea que esta mercadería era para otro país que iba. Así es, en cuanto a relación al segundo decomiso que se realizó en un punto marítimo de la aduana de Puerto Cortés, ya se terminó la contabilización, estaríamos hablando de una mercadería valorada alrededor de los 12 millones de lempiras, 467 fardos que se encontraron de mercadería que había entrado de manera ilegal al país, procedente del país de Jamaica y con destino hacia el país de Guatemala, con este ya sería el segundo decomiso y valorado en los dos decomisos alrededor de los 22 millones de lempiras, por lo que esta mercadería es similar, las dos, los mismos destinos, el país de Guatemala, y de esta manera vamos a permitir nosotros hablar lo que son las investigaciones acerca de la empresa, los destinos y a ver si hay más personas, comerciantes hondureños, involucrados en lo que es el seguimiento de esta mercadería que había entrado al país de manera ilegal, por lo que mediante un exhaustivo trabajo por parte de los agentes asignados a la Policía de Fronteras, pues pudo hacerse con su ubicación y ahora ya realizamos lo que es el conteo y el fideicomiso, que está autorizado por la Fiscalía del Ministerio Público, y ya ahora fueron trasladados los que salen hasta los predios de ellos, para que se continúen con las investigaciones acerca de este producto que había entrado de manera ilegal al país. ¿Las dos detenciones que hubo en las últimas horas también, de quiénes se tratan? Así, nosotros seguimos con la operación Candado Valle de Sula, en la cual nosotros realizamos importantes acciones policiales, esto marcada a detener a toda esta persona que comete algún tipo de actividad ilícita, por lo que en las últimas horas en la aldea de Zapote, municipio de Santa Cruz de Yojoa, se le dio detención a un agricultor de 34 años de edad, a que se le supone responsable de haber cometido el delito de violación agravada, calificada, esto en prejuicio de una niña de 13 años de edad, originaria también residente de esta misma localidad, donde ellos residen en esta aldea de Santa Cruz de Yojoa, por lo que esta persona fue detenida, trasladada hasta la primera estación, donde se le hicieron todos los trámites correspondientes a la ley medicina forense, tanto a esta persona que comete este delito, como a la niña que fue víctima, y esto arrojó pues de que dieran con la detención, ahora esta persona pues será enviada a lo que es un centro penal, con ya todo el trámite correspondiente por parte del Ministerio Público, y también se le dio detención en las últimas horas, también en el sector de cofradía, a un presunto integrante del grupo activo MS-13, esta imposición de varios envoltores conteniendo drogas al estar para su venta. Muchísimas gracias a su inspector Ronald Posadas, Miguel Ángel Rodríguez, de 34 años de edad, es el detenido por violación especial, y Josué Darwin Sánchez, Darwin Josué Sánchez, cubía de 30 años de edad, es el detenido por tráfico de drogas en cofradía Cortés. Con este informe volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa.